Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, he dividido esta charla en siete apartados, que parecen muchos, pero son todos breves, comenzando con unos antecedentes para tratar de centrar en el tema los materiales y los métodos de formación que van a… para estos fines y recubrimientos, los requerimientos que se les van a pedir, una parte importante que son su aplicación y sus funciones, aspectos de seguridad y salud, ventajas y factores a considerar y luego una serie de ejemplos que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en nuestro grupo en Tecnalia. Bueno, como ya os he comentado, para centrar el tema voy a empezar diciendo algo que todos conocéis y es que la calidad de los alimentos se ve influenciada por una serie de factores externos como pueden ser la luz, la humedad, los gases, los microorganismos, incluso los microorganismos, que son los que determinan, los que van a determinar su estabilidad. Y para proteger a estos alimentos de todos estos factores es por lo que se utilizan los envases, que además de la función básica que tienen de contener, pues ayudan a conservar la calidad, a reducir el deterioro de los alimentos y también a disminuir la cantidad de conservantes que tenemos que utilizar. También todos sabemos que los materiales que se utilizan para el envasado de alimentos y bebidas son estos cuatro, son papel y cartón, vidrio, aluminio y plástico. Y de estos cuatro, el más utilizado con diferencia es el plástico debido a las ventajas que presenta, porque son químicamente inertes, son ligeros, son resistentes y presentan una gran versatilidad de formas y de tamaños. Pero la utilización de estos plásticos sintéticos presenta dos problemas importantes. Uno de ellos es que todos estos materiales son derivados del petróleo, que es una fuente no renovable, con lo que puede ocurrir el agotamiento de las reservas petrolíferas y también con su elevado precio y la variabilidad del mismo. Y otro problema que presentan es que son materiales que no son biodegradables, con lo cual su desecho y su eliminación, pues ocasiona numerosos, un serio problema de contaminación, un gran impacto ambiental. Entonces, aunque a través de la sensibilización y de la educación ambiental cada vez reciclamos más, sí que existe un interés desde el punto de vista tanto político como social por buscar materiales más amigables con el medioambiente. Materiales que sean biodegradables o comestibles, o ambas cosas, que sean obtenidos de fuentes renovables y que estén ampliamente disponibles. Y este es el caso de los materiales que nos ocupan, que son los biopolímeros. En cuanto a los materiales de estos biopolímeros, pues pueden estar obtenidos tanto del reino animal como vegetal, incluido terrestre y marítimo. Así tenemos, por ejemplo, de origen animal, pues proteínas de suero de leche o colágeno. De origen marino tenemos la quitina y el quitosano, que se obtienen de residuos de crustáceos. El alginato y el carragenato, que se obtienen de algas. Tenemos de origen agrícola, que también tenemos proteínas obtenidas del trigo, del maíz y otros polisacáridos que están obtenidos de, por ejemplo, de celulosa, y de residuos de frutas, como pectinas. Y también, por último, tenemos de origen microbiológico, es decir, que son materiales sintetizados por microorganismos. Con estos biopolímeros podemos fabricar dos tipos de estructuras. Ambas estructuras tienen el mismo objetivo, que es contribuir a alargar la vida útil de los alimentos sobre los que se aplican, pero difieren en la forma de aplicación sobre el alimento. Bueno, como veis en la transparencia, un recubrimiento se puede definir como una capa continua de material comestible que se aplica de forma líquida sobre el alimento y que se forma directamente sobre su superficie tras un secado. Y bueno, también podemos hablar de recubrimiento si lo aplicamos sobre plástico o sobre papel. Sin embargo, un film es una lámina que se forma previamente y que se aplica con posterioridad sobre el alimento. En la formulación de ambas estructuras, lo primero que es necesario es que haya un componente capaz de formar la matriz estructural. Y este es el caso de los biopolímeros. Son los biopolímeros los encargados de formar la matriz estructural de estos films o recubrimientos. Pero en la mayoría de los casos necesitamos añadir una serie de aditivos, no todos a la vez, aunque sí que puede, para que nos ayuden a mejorar propiedades, tales como propiedades mecánicas o propiedades de estabilidad de los recubrimientos o incluso mejorar la resistencia a la solubilidad de algunos materiales. Así, por ejemplo, si añadimos plastificantes a la formulación, pues conseguiremos materiales más flexibles y menos frágiles. A veces necesitamos añadir entrecruzantes para reducir la solubilidad y para mejorar las propiedades mecánicas. Y, por último, también se pueden añadir o emulsificantes o tensioactivos con el fin de mejorar la estabilidad del recubrimiento de cara a su aplicación o para reducir la tensión superficial y conseguir que la aplicación sea uniforme sobre el alimento. Con todos estos aditivos sí conseguimos una mejora en las propiedades, pero también tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en el caso de los plastificantes, puede haber un cambio en las propiedades barrera. Entonces, hay que llegar también a un equilibrio entre los aditivos que se añaden y las propiedades que se quieren conseguir. A veces, en la matriz estructural, un único biopolímero no cumple las propiedades necesarias y, en ese caso, es necesario combinar varios biopolímeros. Un ejemplo para poner los hidrocoloides. Son buenas matrices estructurales, pero tienen pobres propiedades barreras al agua. Entonces, la adición de un lípido, o sea, de otro biopolímero, puede contribuir a mejorar esa propiedad. En este caso, se pueden obtener dos tipos de estructuras. Se puede obtener una bicapa, en el caso de que formemos primero una capa y, posteriormente, apliquemos un segundo biopolímero para obtener otra capa, o podemos obtener una misma capa, pero que sea mezcla de ambos compuestos. En cuanto a los métodos de formación, son distintos para formar si estamos hablando de un film o de un recubrimiento. En el caso de los recubrimientos, pues tenemos, como veis, varios métodos. Pues inmersión, que como su propio nombre indica, es sumergir el alimento en la disolución de recubrimiento y, posteriormente, tras una etapa de escurrido y secado, pues se forma el film sobre la superficie. Podemos utilizar también pulverizado, que es muy útil cuando queremos aplicar un recubrimiento sobre un único lado del alimento o, incluso, cuando requerimos un doble pulverizado, primero para aplicar el biopolímero y después, por ejemplo, para aplicar el entrecruzante, uno de los aditivos que hemos comentado. Tenemos otra opción, que es el recubrimiento en lecho fluido. Y en este método, pues bueno, se somete a las partículas a una circulación por aire y el esparallado de la disolución y recubrimiento, pues bueno, en nuestro laboratorio tenemos este equipo, bien puede ir por la parte superior o por la parte inferior. Entonces, en la circulación de las partículas va recibiendo sucesivas capas de recubrimiento y en su circulación también se van secando hasta obtener una capa uniforme. Otro método puede ser el cribado, que es, en este método se introduce las partículas en un contenedor que está girando y a su vez se pulveriza la solución de recubrimiento. Y por último, bueno, pues el método de goteo, que bien se puede aplicar la solución mediante goteo, bien sobre el propio alimento o bien sobre una brocha que a su vez recubra el alimento. En cuanto a los métodos de formación de films, pues tenemos tres principalmente. El método de casting, que es sobre todo el que utilizamos nosotros en nuestros laboratorios, que es la formación del film a partir de una solución por la evaporación de disolvente en condiciones de secado de temperatura y humedad controladas para cada uno de los materiales. El prensado en caliente, que es más utilizado a nivel de laboratorio y simplemente es la formación de un film por la aplicación de presión y temperatura. Y por último, el método de extrusión, que es el más utilizado para la obtención de films de todo tipo de plásticos. Si bien en este caso, en el caso de los biopolímeros, de momento solo es aplicable a una serie de materiales, porque el resto de los materiales tiene un comportamiento reológico un poco especial y todavía está en estudio. Bueno, parte importante, pues los requerimientos que se le piden a estos materiales es que tengan propiedades organolépticas y nutricionales compatibles con el alimento a recubrir, en el caso de los recubrimientos. Bien puede ser que sean compatibles por olores o por sabores o que se les pida que no tengan olor, que no tengan sabor y que no tengan color. Que sean, como es el segundo punto, indetectables. Que se adhieran fácilmente a la superficie del alimento que van a recubrir, pero no se peguen al envase en el cual va el alimento. Algo parecido, que cuando se manipulen no se queden en las manos, sino que se fundan en la boca. Que presenten las propiedades mecánicas adecuadas para evitar pérdidas por rotura. Que sean estables frente a las condiciones de almacenamiento que requiere cada tipo de alimento. Que, por supuesto, que respondan a la legislación vigente. Y que requieran tecnologías sencillas y de bajo coste, tanto para su fabricación como para su aplicación. Llegamos a la parte más importante. En cuanto a su aplicación, estos films y recubrimientos son susceptibles de aplicarse en prácticamente todo tipo de alimentos. Si bien, generalmente, tienen que aplicarse en combinación con un segundo sistema de conservación. Que puede ser, por ejemplo, la refrigeración, o calor, o atmósferas modificadas. Cualquier otra técnica de conservación. Y las funciones que pueden desempeñar, pues, bueno, pueden ser todas estas. Las cuatro primeras las podríamos resumir en una, que es barrera a la transferencia de materia. Que es una propiedad importante en el caso que la calidad de los alimentos esté vinculada a la pérdida o ganancia de algún componente del alimento o del exterior. Pues, por ejemplo, pérdida o ganancia de agua, de aromas que pueden ser deseables o indeseables, o de solutos como sales, como azúcar o como grasas. También sirven para mejorar la apariencia y la protección mecánica. Por ejemplo, en el caso de cereales, se aplican recubrimientos, pues, para facilitar el manejo, ya que son alimentos frágiles. Para la protección mecánica podemos hablar, por ejemplo, de partículas recubiertas de chocolate, que se les aplica un recubrimiento para impedir que se hagan rozaduras o para impedir que el chocolate se funda. Para mejorar el valor nutritivo del alimento, por la incorporación, bueno, Ángela ya ha avanzado también el tema, por la incorporación de compuestos con valor nutricional. Servir de adhesivo para saborizantes o para añadir un saborizante a un alimento o para unir distintas partes de un alimento. Por ejemplo, en las barritas energéticas para pegar los cereales, las semillas. Y una parte muy importante, que también ha avanzado Ángela, es como portadores de aditivos. Bien que aumenten el valor nutricional o bien que sirvan de conservantes. Por ejemplo, pues, en este punto es lo que se conoce como envasado activo. Os he puesto, bueno, pues tres ejemplos cortos. El envasado activo antimicrobiano, que sería la incorporación de un agente antimicrobiano al FIM. También hemos comentado la preferencia de incorporar antimicrobianos de origen natural frente a antimicrobianos sintéticos. Y destacar, por ejemplo, también que el quitosano puede ser matriz estructural y a la vez es antimicrobiano en sí. Con lo que él no necesitaría incluso de un compuesto antimicrobiano adicional. Tenemos también envasado activo antioxidante. De estos dos, el antimicrobiano y el antioxidante, son con el fin de alargar la vida útil o de conservar la calidad de los alimentos. También aquí veis varios antioxidantes de origen natural que pueden incorporarse. Tenemos envasado activo funcional, que aquí lo que se hace es incorporar compuestos que mejoran el valor nutricional de los alimentos, como pueden ser vitaminas, minerales, enzimas. Y esto lo que, en el fondo, lo que se busca es una acción controlada, un efecto localizado y poder disminuir la dosis tanto de conservantes como de estos alimentos, porque si se añaden directamente al alimento lo que ocurre es que el efecto no es controlado, migran hacia el interior del alimento y pierden su capacidad antioxidante o antimicrobiana. También tenemos la posibilidad de mejorar apariencia y sabor de los alimentos mediante la incorporación de saborizantes. Técnicas para evaluar la eficacia de estos materiales en los filmes. Se puede hacer sobre el material en sí, se pueden determinar sus propiedades mecánicas, su resistencia, su barrera. Incluso si llevan, por ejemplo, un antimicrobiano incorporado, se puede evaluar in vitro su capacidad. Sin embargo, en el caso de los recubrimientos, la eficacia se analiza sobre parámetros de alimentos. No se puede aplicar sobre el recubrimiento en sí, sino sobre parámetros de alimentos. Aspectos de seguridad y salud. Bueno, simplemente comentar que la mayoría de estos materiales, los que componen los films y recubrimientos, están incluidos dentro de la lista de aditivos alimentarios, con lo cual la reglamentación que se les aplica es la de aditivos alimentarios. Y en el caso de los films, aparte de esa, se debe aplicar la de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. Bueno, un resumen un poco de las ventajas que tienen, pues que son medioambientalmente amigables, que reducen el problema de la eliminación de residuos, que reducen el coste del envase por la utilización de sus productos, ya ha comentado Ángela que muchos de ellos se pueden obtener de residuos de sus productos, que mejoran las propiedades organolépticas, como el color o la apariencia, el valor nutricional, que pueden utilizarse no solo sobre la superficie del alimento, sino que pueden aplicarse en la interfase de alimentos, por ejemplo, en una pizza, para prevenir la migración de humedad, por ejemplo, de las componentes más húmedas hacia la pasta, que pueden servir como portadores de aditivos y también que pueden aplicarse, además sobre el alimento, sobre plástico o sobre papel. Factores a considerar, pues que casi siempre es necesaria la utilización de un segundo envase, que a veces, depende del tipo de material, pueden incluir efectos organolépticos adversos, sobre todo sabores, que bueno, que también… Tenemos que tener en cuenta, también ha comentado Ángela, las intolerancias y alergias alimentarias de algunos de ellos, por ejemplo, las proteínas de leche o el gluten, que ahora mismo son más caros que un plástico sintético, pero bueno, que las ventajas que pueden proporcionar pueden justificar el incremento de coste, y que hay que seguir investigando para adaptar los métodos de aplicación para que sean económicos y microbiológicamente seguros. Y para acabar, bueno, pues algunos desarrollos que hacemos en Tecnalio, que hemos hecho, este es el caso de láminas vegetales, que hemos desarrollado en colaboración con un restaurante de aquí, de Vitoria. Estamos trabajando en recubrimientos activos con capacidad antifúngica para aplicación en conservación de quesos. Hemos desarrollado también nanopartículas de origen natural y las hemos incorporado a nuestros films biopoliméricos para que tengan mejores propias mecánicas, mejores propias barreras. Hemos trabajado en recubrimientos aplicados en bollería para, bueno, por el tema del glaseado, de la fusión del glaseado, para mejorar ese aspecto. También estamos trabajando en aplicación de recubrimientos sobre productos empanados y rebozados, porque estos recubrimientos también, al ser barrera al agua, impiden la entrada de aceite, con lo cual la absorción de aceite de estos alimentos es menor y se convierten en productos más saludables. Una posibilidad que estamos explorando ahora mismo, que también es la posibilidad de imprimir estos films personalizados, de forma personalizada. Y, bueno, os iba a contar también del legugal, pero ya os he explicado, Ángela, y en nuestro caso lo que hacemos es, a partir de las proteínas que nos suministran el resto de participantes, bueno, en este caso SICA, nosotros estamos intentando optimizar la obtención de films a partir de proteínas de garbanzo, de lenteja, de guisantes. Y, bueno, ya lo único para acabar, todo esto es a nivel general, pero a la hora de elaborar o de fabricar un film o un recubrimiento sí que se tiene que tener muy claro que es específico de cada tipo de alimento y de su problemática. Entonces, una vez conocemos su problemática, su composición y su problemática de deterioro, sí que podemos proceder a diseñar el mejor film, el mejor recubrimiento posible para cada uno de ellos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.